La biografía del Papa San Gelasio, o Gelasio, y quiere que lo etiquetemos en su video. Pido a las madres que lo etiqueten en la manera que sea posible, ¿verdad? Mira, la respuesta hay que ir siempre a las fuentes. Lógicamente tú puedes entrar a Wikipedia y buscar Gelasio, el Papa Gelasio y San Martín. Su fiesta es el 21 de noviembre, pero yo te voy a responder con su doctrina. Y tenemos, aprovecho la ocasión, como algo novedoso para todos los que me escuchan, especialmente los sacerdotes, señores obispos, y también los ministros protestantes, los laicos que de verdad quieran instruirse yendo a las fuentes, como pidió el Concilio Vaticano II. Si queremos un ecumenismo verdadero, un ecumenismo serio, hay que regresar a las fuentes. En las fuentes sí nos unimos. De hecho, fíjense, las ediciones críticas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, son ya ecuménicas. Es decir, ahí no tenemos dificultad. Fuera de esos siete libros que nosotros llamamos deuterocanónicos y que los protestantes llaman apócrifos y que los judíos quitaron, pero fuera de eso, en lo demás, en cuanto al texto crítico, más o menos estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque regresamos a las fuentes. Para ir a las fuentes, de una manera práctica, por el momento no existen sino los manuales, los resúmenes, diríamos florilegios, antologías, que se llaman enquiridión. En significa en, significa en, y geir, geiros, es la mano donde viene quirurgo, cirugía, quirógrafo, quiromancia, etc. Es un libro donde están los pedacitos más importantes de los padres de la iglesia, de los documentos eclesiásticos, de los doctores de la iglesia, etc. El principal, el principal de todos se llama el Enquiridion Symbolorum. Aquí lo tienen en la cámara. Le dicen también, Densinger, es un padre jesuita, Enrique Densinger, que lo comenzó en el siglo XVIII. La última edición que tengo yo aquí es de 1964. Está curada por Schoenmetzer. Y también en el prólogo está, fíjense, Karl Rahner. Y hace alguna anotación previa, pero lógicamente el trabajo no es de Karl Rahner, sino que fue muchísimo antes. Es un trabajo muy pesado. De aquí tomaremos. Luego viene el Enquiridion Patristicum, de los padres de la iglesia. Es otro padre jesuita, de los antiguos, ¿eh? El padre Ruel de Journel. Es un francés, o belga, tal vez. Y aquí tengo una edición de 1965. Ya después de los años 60, no se han hecho ediciones, porque ya nadie las compraría. Nadie sabe latín, nadie sabe griego. Son cosas científicas. Tristemente, lo que antes era un manual para todos los seminaristas, todos los sacerdotes, en los años 50, en los años 60, durante el Concilio Vaticano, ahora son casi ni en las bibliotecas en cuenta. Entonces, llevamos los Enquiridion Symbolorum, que son los dogmas, es el Enquiridion dogmático, Enquiridion Patristicum, de los padres de la iglesia. Luego viene otro, también por un jesuita, Conrado Skirge. Es este, el que tengo aquí, es de 1960. Enquiridion Fonsium Historia Ecclesiastice Anticue. Bueno, es manual de las fuentes de la historia eclesiástica antigua. Es un manual maravilloso. Está en griego y en latín. ¿Verdad? Y este manual nos ayuda, pues, en lo que son fuentes eclesiásticas. Ahí viene también del Papa San Gelasio. Se complementan, ¿eh? Luego tenemos el Enquiridion ascético, ¿eh? Asético y mística. Lugares de los santos padres y de los escritores eclesiásticos que se refieren a la vida espiritual. Por Rued de Yornel, que lo acabamos de ver ya, en el Enquiridion Patrístico, y de Tiliel. Son dos jesuitas de los que estudiaban duro, ¿verdad? Que se dedicaban, pues, a Dios. Y entonces, es también un libro muy útil, dificilísimo de encontrarse. Pasamos todavía. Aquí lo tengo despastado. Es una edición que logré conseguir en Roma. Un pedacito. Y se llama Enquiridium clericorum. Para la formación de los clérigos. Este se complementa con otros que se llaman, son manuales de los seminaristas. Paso ahora a uno gigantesco, que es también de los años, este ya es de los años 70, 1979. Enquiridium eucologicum fontium liturgicorum. Enquiridium eucológico, es decir, de bendiciones, de oraciones, de las fuentes litúrgicas. También, este está, tiene algo en otras lenguas, pero está principalmente en griego y en latín. Y está, es una edición muy, muy lujosa, muy pesada, no, realmente no es un manual, ¿verdad? Permítanme que aquí tengo unos libros para enseñarles a ustedes, que es el último que les enseño, y se llama, ya se los enseñé en otra ocasión, conciliorum ecumenicorum decreta, los decretos de los concilios ecuménicos, todos, los concilios ecuménicos son muchos, no, no, no únicamente es el Vaticano II, y aquí vienen los decretos, no las actas, ¿eh? Las actas, tristemente aquí, tal vez en la joya, en San Diego, se encuentren, pero son unas colecciones de cerca de 60 volúmenes, Mansi, pero la pueden consultar en el internet, ¿verdad? Hay un sitio que se llama Documenta Católica Omnia, Documenta Católica Omnia, está en latín casi todo, está en griego, ¿verdad? Este trae también en árabe y en armeno, sobre todo en el concilio de Florencia, y les decía yo, Nicoheca, Coconico, la 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 la, lulubico, flola tri vava, es decir, Nisea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla, segundo, Constantinopla, tercero, Nisea, segundo, Constantinopla, cuarto, Laterano, 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 Luctunum, Luctunum, Vienna, Costanza, en el lago de Costanza, en Alemania, Suiza y Austria, Florencia, Laterano, Trento, Trinitino, Vaticano, Vaticano, esos son, pues, los libros que en síntesis aquí está toda la tradición de la Santa Madre Iglesia, miren, en estos volumencitos que diríamos son dos, cuatro, seis, siete volúmenes pequeños, ¿eh? Aquí están las fuentes, en una manera reducida, pero que en sus tiempos, hablo de los años cincuenta y sesenta, cualquier seminarista podía adquirirlos, más aún eran obligatorios en la formación de un eclesiástico, entonces ibas a las fuentes, el Concilio Vaticano II pidió más que eso, que vayamos y seamos expertos en todas las fuentes, porque los signos de los tiempos son terribles, terribles, y no debemos ser hipócritas, al verlos debemos enmendarnos y aceptar el Concilio Vaticano II en ese ímpetu maravilloso, yo lo viví, yo lo viví, dos años, los últimos dos años, los más fecundos del Concilio, ¡qué maravilla! ¡qué entusiasmo! Y miren lo que resultó, como dice el Papa Benedicto, ¿verdad? El Concilio Virtual, ¡cuánto daño hizo! ¡cuánto daño está haciendo! En nombre del Concilio se hizo muchísimo daño. Vamos pues a ver al Papa Gelacio, el Papa Gelacio, en primer lugar, es del año 492 al 496. Nació el primero de marzo, murió mártir, el 21 de noviembre del 496. Y tiene entre las obras más importantes, una epístola, una carta, a el emperador Anastasio I, sobre la doble suprema potestad en la tierra. Y dice así, hay dos, oh emperador Augusto, dos cosas con las cuales principalmente se rige este mundo, la autoridad sagrada de los pontífices y la potestad real de los reyes, en las cuales el peso más grave es de los sacerdotes, porque por ellos los reyes han de dar cuenta exacta a Dios. y entonces ahí habla pues de la relación entre la potestad civil y la potestad eclesiástica. Es el derecho público eclesiástico. Luego tiene un sínodo romano, el año 348, contra un obispo sismático y habla de cómo la iglesia puede perdonar los pecados. Y sigue con otro tomo, el año 349, el siguiente, todavía sobre ese tema, el perdón de los pecados. Luego viene lo más famoso de él, el decreto gelasiano, una epístola decretal de los libros que hay que recibir y no hay que recibir en la iglesia, ¿verdad? Entonces es bastante largo, ¿no? Y entonces tenemos nosotros el canon de la Sagrada Escritura. Perdón, me falta un inquiridio, no lo alcancé ahorita a bajar de la biblioteca, el inquiridio en Biblicum, que también está hecho por un padre jesuita, ¿verdad? Esos eran los jesuitas que tanto necesitamos el día de hoy, de ese tipo, ¿verdad? Hombres de Dios y hombres de estudio que nos ayuden, ¿verdad? es la vanguardia de la iglesia. Entonces, ahí habla del primado, del romano pontífice, la autoridad de los concilios ecuménicos y los libros que se deben usar en la vida religiosa. Aparte de los bíblicos, recomienda él, ¿verdad? que se han de recibir las obras de San Cornelio Cipriano Mártir, también, Gregorio Nacianceno, San Basilio, Atanasio, Juan Crisóstomo, Teófilo Alejandrino, Cirilo Alejandrino, Hilario de Potiers, Ambrosio, Agustín, Jerónimo, Próspero Aquitano, León Papa y otros padres de la iglesia, ¿verdad? Después, de los libros que no se han de recibir. También, de las dos naturalezas en Cristo, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Una sola persona, pero con dos naturalezas. Esa es la doctrina de San Gelasio. Lógicamente, lo puedes ver en el Internet, hay artículos muy buenos, y en muchos sentidos, miren, Wikipedia, es el criterio normal de Wikipedia, no es un criterio católico, pero hay artículos que están muy bien hechos, ¿verdad? Y puedes buscar otros. Hay Catolipedia también, casi todo, pues, es en inglés, pero también en español hay muchísimo. Con esto, pues, respondo a esta persona por la cual siempre rezamos por todos aquellos que nos están escuchando. Les recomiendo a todos las estampitas. En los recuerdos de bautismo, de confirmación, de primera comunión, la tradición católica es dar estampitas y atrás se pone el nombre del niño, de la niña, alguna frasecita, la fecha, etcétera, pero son estampitas religiosas y no caricaturitas de angelitos, de santitos, figuritas, botellitas de agua bendita, rosarios, no, los recordatorios son estos, que duran cientos de años, que se ponen en nuestros libros de oraciones, que los tenemos y cuando los vemos nos acordamos y que son estampitas religiosas de Dios nuestro Señor, de la Santísima Virgen, de un santo. Bueno, segundo, quiero hablarles de las vocaciones. Estamos teniendo todos los fines de semana, retiros, ya tenemos varios años, invito muchachas de 12 a 25 años que quieran ser religiosas, anímense a escribirnos, a ponerse en contacto con nosotros. por último, en estas cosas previas, les recuerdo que estamos muy necesitados de dinero, que queremos pues terminar todo el equipo para las transmisiones y pues se ocupa dinero, si alguien quiere ayudarnos, se le agradecería mucho, repito, la cuenta de ayuda que aparece en nuestras pantallas, que aparece en nuestras pantallas y es la cuenta del banco Chase, Chase, el banco americano, número 293-7050-215, repito, el número de la cuenta para que lo apunten, 293-7050-215, cualquier ayuda aunque sea pequeña se las vamos a agradecer y también por PayPal que está en todas las páginas de Internet. Estamos en noviembre, el mes de los difuntos, no es el mes de Halloween, no es para que tengamos nosotros altares de muertos, eso lo hacen los gobiernos de la tierra para quitar de la iglesia católica, para meter la superstición, el Halloween también se ha echado a perder totalmente como lo fue el carnaval, entonces, ¿qué es lo que debe hacer el cristiano? Ir a misa, mandar decir misas, misas gregorianas son 30 misas sin interrupción por un difunto, o misas, el novenario de misas, se muere una persona familiar tuyo, amigo tuyo, mándale decir si quieran nueve misas, hagan el novenario, haga esas intenciones y con eso ayudas a la manutención de los sacerdotes, de las religiosas de la iglesia, y en el cementerio, todo el mes de noviembre es para visitar los cementerios, los campos santos, los panteones, pero no es para comer allí, esas son supersticiones, no es para hacer fiestas o borracheras o tomar, lo mismo en los funerales, son vigilias de oración, ahora en todo el mundo las funerarias son civiles o son de los gobiernos de la tierra, pero eran de la iglesia, todavía se les dice funeraria, funeraria es un adjetivo, el sustantivo es capilla funeraria y se ponían cuatro sirios amarillos, y eso es lo correcto, son capillas, son iglesias, mantengamos el respeto, se pasa la noche en oración, en la iglesia que era la vigilia de Navidad, que era la vigilia de Pentecostés, que era la vigilia pascual, que antiguamente era toda la noche pasada en la iglesia, antiguamente los muertos se velaban en la iglesia, en la casa de ellos, y la iglesia permanecía abierta toda la noche, hace muchos años yo era seminarista y en entrenamiento me mandaron mis superiores a Escocia, a la diócesis de Motherwell, y allí me di cuenta como en los pueblitos pequeños, velan a los difuntos en la parroquia y la parroquia está abierta toda la noche y están los fieles haciendo oración por el difunto, ya en la mañana se celebra la misa y se lleva en procesión al camposanto, esas costumbres tienen que regresar y quitar todo el mundo que se ha metido dentro de la iglesia, pasamos ahora a una pregunta de Tomás Aquino, quiero que me explique si San José es virgen o no, he escuchado alguno que otro que dice que San José tuvo muchos hijos e hijas y tuvo varias esposas, pero una persona me mostró un extracto del documento Adversus Elvidio donde dice que si fue virgen, bueno, mira, te prometo ver ese documento con más calma en las fuentes, no en esta solamente, aquí, gracias a Dios ya por el internet, tengo toda la patología latina, una copia nada más, ¿verdad?, y acceso a la patología griega, tengo también otro inquilino, permítanme aquí, ya se los mostré en otro programa, pero es un resumen de los documentos de la iglesia hecho por un profesor mío de Derecho Canónico, el padre Javier Ochoa de los religiosos claretianos, se llama Leyes de la Iglesia después del Código de Derecho Canónico, comenzó en 1966 y cubre desde el año de 1917 hasta el 2006, entonces es lo moderno, son ahorita diez volúmenes, yo ya mandé pedir los últimos tres, es una síntesis no sólo de la acta apostólica chesedis, del boletín oficial de la Santa Sede, sino de todas las congregaciones romanas y aún de cartas particulares, pero que tienen un alcance que nos interese a todos, ¿verdad? Entonces, yo te respondo lo que dice la tradición de la iglesia, San José es virgen, él no se casó con ninguna otra persona, aunque a veces se le muestra anciano, se le pone así para decir que él nunca tuvo relaciones con la Santísima Virgen, pero no fue anciano, había una costumbre, y la costumbre es ley en Israel, de que se casaban jóvenes, tanto las mujeres como los hombres, y San José nunca se casó, nunca tuvo relaciones sexuales, ni con la Santísima Virgen, ni con ninguna otra mujer, esa es la tradición de la Santa Madre Iglesia, y pues aquí el documento Adversus Elvidius, Elvidium, te lo voy a investigar para la próxima, así es que aquí te lo marco y te prometo responderte. Pasamos ahora a otro punto, el itinerario de cada día nuestro, lo que yo recomiendo, miren, confesarse cada mes, comulgar los domingos en la misa, diario rezar el rosario, diario instruirse en la religión leyendo los catecismos gruesos, la doctrina cristiana, la instrucción religiosa, los libros santos, el Evangelio, San Pablo, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, las obras escritas por los santos y también las fuentes eclesiásticas, miren, es una costumbre maravillosa que va a dar frutos con el tiempo, dice San Jerónimo, lee de día, lee de noche, los días son largos, las noches son interminables a veces y conforme nos hacemos viejos como necesitamos la lectura aunque parezca que no la recordamos todo se queda aquí dentro y es algo hermoso que nos enriquece y es algo que llevaremos hasta el cielo Santo Tomás lo dice claramente lo que tú adquieres te lo llevas al cielo porque son cosas buenas te hacen ver más a Dios a través de Jesucristo a través de la iglesia que es su cuerpo místico entonces pasamos ahora a otro punto quiero que nuestro programa tenga muchos puntitos todos los días todos los días y ya verás que te va a ayudar mucho en tu vida cristiana y es la liturgia estamos leyendo fuentes documentos eclesiásticos y me quedé con San Pío con el Papa Pío XII en una encíclica Mediator Dei del 20 de noviembre de 1947 el año que yo nací nos habla de la participación el hecho de que los fieles tomen parte en el sacrificio eucarístico no significa sin embargo que gocen de poderes sacerdotales hay en efecto en estos días algunos que acercándose a errores ya condenados enseñan que en el Nuevo Testamento con el nombre de sacerdocio se entiende solamente algo común a todos los que han sido purificados en la fuente sagrada del bautismo todos somos sacerdotes no es cierto en ese sentido no y que el precepto dado por Jesús a los apóstoles en la última cena de que hiciesen lo que él había hecho se refiere directamente a toda la iglesia de fieles y que el sacerdocio jerárquico no se introdujo hasta más tarde sostienen por esto que el pueblo goza de una verdadera potestad sacerdotal mientras que el sacerote actúa únicamente por delegación de la comunidad este error ya existía en 1947 y es lo que vemos por todas partes el día de hoy atención oigamos a este papa que nos advierte no señor hay un presbiterio si logran ver en la cámara esto esto es un comulgatorio y al mismo tiempo es una barrera que pone la parte dedicada a los fieles diríamos el atrio de israel y el santuario que se llama presbiterio donde únicamente los sacerdotes y los ancianos presbiter significa anciano los mayores presidente municipal hablamos de una sociedad cristiana los viejos a mi me tocó de chico todavía ver como los viejos los hombres viejos oían misa en el presbiterio cerca del altar no con los fieles eso hay algo de participación de sacerdocio ciertamente pero el sacerdote es el ministro consagrado es un error decir que los fieles concelebran dice el papa Pio XII equivocados creen en consecuencia que el sacrificio eucarístico es una verdadera y propia concelebración no y que es mejor que los sacerdotes concelebren juntamente con el pueblo presente eso es un error dice el papa Pio XII no los fieles no pueden concelebrar el que celebra es el sacerdote fíjense como se introdujo subrepticiamente sinuosamente como una serpiente el presidente de la asamblea eso es vocabulario de la revolución francesa de la constitución americana de la famosa democracia la iglesia no existe eso no hay presidentes no usen esa palabra no la usen el sacerdote tampoco es el ministro esa es una palabra muy protestantizada tiene un sentido protestante aunque se puede aplicar al ministro extraordinario de la sagrada comunión pero no es la tradición católica hay que defender la misa privada aún sin fieles hay muchos sacerdotes en el mundo entero que su día de descanso no celebran misa que muchas veces entre semana no celebran misa y dicen es que no hay fieles por muchas circunstancias otras veces es por flojera tuya ni campanadas das tiene la iglesia siempre cerrada no predicas bien no te preparas no confiesas antes y después de misa es culpa tuya que no haya fieles el buen pastor busca sus ovejas y las nutre con ese manjar que es la santísima eucaristía los que se equivocan dice el papa Pío XII creen que es mejor que los sacerdotes concelebren juntamente con el pueblo presente eso es mejor que ofrezcan privadamente el sacrificio en ausencia de los fieles algunos en efecto reprueban por completo las misas que se celebran en privado sin la asistencia del pueblo como si se desviasen de la forma primitiva del sacrificio esto es un error dice el papa Pío XII nosotros debemos defender la superioridad del sacerdote sobre el pueblo laico por eso el sacerdote renuncia a una mujer y a unos hijos renuncia al dinero renuncia a peinarse a hacerse el pelo a ir con los estilistas el sacerdote tiene la tonsura trae un hábito negro que significa la muerte que significa luto que significa renuncia somos de Dios y Dios nos eleva como pastores del pueblo que damos la vida por el pueblo pero diferentes no es lo mismo la oveja que el pastor no apacienta mis ovejas apacienta mis corderos esa es nuestra misión el puesto que corresponde al sacerdote en el cuerpo místico de Jesús recordemos solamente el sacerdote hace las veces del pueblo porque representa la persona de nuestro Señor Jesucristo en cuanto que él es cabeza de todos los miembros y se ofreció a sí mismo por ellos por esto va al altar como ministro de Cristo siendo inferior a Cristo pero superior al pueblo es mediador pontífice el que hace puentes el pueblo en cambio no representa por ningún motivo a la persona del divino redentor no es mediador entre sí mismo y Dios no puede en ningún modo gozar de poderes sacerdotales palabra de Pío 12 y deplora vivamente las exageraciones y las desviaciones de la verdad que no concuerdan con los genuinos preceptos de la iglesia en cuanto a la participación que diría Pío 12 al ver las liturgias modernas donde suben todo el chiquillero todas las mujeres todo mundo arriba del altar allá encaramados no mis hermanos volvamos al cardenal al cardenal Roberto Sara hoy es su día de santo San Roberto perdón hoy es San Alberto me equivoco él lo que dice la liturgia es para Dios no es para nosotros está bien es para nosotros pero principalmente es el culto a Dios es el culto de la tría de adoración a Dios dice el Papa Pío 12 hay muchos que afirman que los sacerdotes no pueden ofrecer la víctima divina al mismo tiempo en varios altares en la misma iglesia porque de esta forma disocian la comunidad y ponen en peligro su unidad no es cierto dice el Papa Pío 12 se pueden celebrar muchas misas en diferentes altares al mismo tiempo claro no concelebradas esto lo prohíbe después del Vaticano II Pablo VI si están concelebrando no puede haber otras misas en eso sí hay que obedecer el pueblo no hace el sacrificio eucarístico sino el sacerdote hierran quienes llegan hasta el punto de creer necesaria la confirmación y ratificación del sacrificio por parte del pueblo para que pueda tener su fuerza y eficacia erróneamente se apela en este caso a la índole social del sacrificio eucarístico no es cierto el sacerdote no necesita la aprobación del pueblo es necesario aceptar que la misa es algo público aun cuando no tenga fieles vamos a dejar ahí este puntito para la próxima transmisión y es algo que debemos meditar sobre la liturgia constantemente ahí está la clave de todo el desorden que tenemos actualmente en la iglesia por ahí comenzó el desorden y por ahí va a comenzar el remedio tiene mucha razón el cardenal Roberto Sara puesto por el papa Francisco no lo ha quitado el papa Francisco lo rodeó de otros de otra mentalidad algunos de los que estaban eran compañeros míos me dio tristeza le quitó al cardenal Pell que es compañero mío también y a otros pero eso no importa la fuerza del silencio la liturgia es obra divina el cardenal Roberto Sara dice queremos remediar los males comencemos con la liturgia por ahí está comencemos celebrando de espaldas al pueblo celebrando en latín no se necesita permiso de nadie vamos ahora a iniciar unas pláticas muy hermosas muy prácticas sobre los santos sacramentos les decía yo en apologética que la verdadera iglesia y miren en esto me apoyo en el catecismo católico catecismo de la iglesia católica que es el más grueso y tiene muchísima materia ¿verdad? entonces yo les pido que lo lean los sacramentos son signos sensibles el agua del bautismo la tocas el niño llora está fría ¿verdad? el aceite de la confirmación se siente es algo sensible la imposición de manos del obispo la confesión es un signo sensible el sacerdote hace la señal de la cruz sobre ti dice unas palabras que tú escuchas con los sentidos del oído ¿verdad? la sagrada comunión tiene el pan y el vino esas especies sacramentales que tú las gustas con el sentido del gusto es un signo sensible lo mismo la unción de los enfermos es una unción y hay un exorcismo en el matrimonio santo en el santo matrimonio los signos es el sí que se pronuncia en la tierra y retumba en el cielo y en el orden sacerdotal es la unción de las palmas de las manos y la imposición de manos y la tradición la entrega de esos objetos sagrados son signos sensibles instituidos por Jesucristo él los instituyó